¡Hombre! ¡Otra vez por aquí! Bueno, pues vamos a charlar un poco, ¿qué os parece? Vamos a ver, he hecho cantidad de vídeos con diversas temáticas, muchos de ellos enfocados a ganar de manera fácil, sencilla no, pero fácil y rápida. He hecho vídeos para ganar de manera rápida, para ganar de manera muy rápida, para ganar de manera súper rápida, el vídeo, no sé si lo conocéis, el Fastest Wings. He hecho también vídeos comentándoos, contándoos, explicándoos cartas que se pueden jugar sin tener maná. He hecho varios vídeos enfocados casi siempre a ganar, porque bueno, quieras que no, pues jugar una partida de Magic en el fondo fondo, aunque a algunos no nos guste, el objetivo es ganar. Bien, aunando todo esto, dándole la vuelta e investigando un poco por internet, se me ocurrió una idea. ¿Qué os parecería si hablamos un poquito de formas de perder una partida? No me voy a centrar en formas rápidas de perder una partida, aunque ahora mismo a bote pronto no se os ocurran, hay un montón de ellas, vale, hay un sinfín, o sea, vosotros pensar la enorme cantidad de cartas de Magic que hay, pues las probabilidades y las posibilidades que hay son gigantescas. Sin entrar en la rapidez, vale, vamos a hablar así en un minuto y medio de varias opciones. Si hablamos del primer combo mítico de la historia, el Channel Fireball, bueno, pues con una carta con el Channel, nos podríamos matar directamente y podríamos perder la partida. Pagamos más vidas de las que tenemos o todas las que tenemos y ya está, me muero. Bien, esa sería una opción muy fácil. Bueno, obviamente para castear el Channel en el primer turno tendríamos muchas opciones, no vamos a entrar en ello con un pétalo del auto y un boss que ya lo tenemos, o sea, no hay más, pero serían tres cartas. ¿Podríamos auto kills con dos cartas? Pues sí, hombre, sí, hay un montón de opciones. Os voy a decir una sin entrar en detalles. Pues una opción que es como un insta maravilloso que descubrí un día y dije, esto es muy raro, tal vez no le gusta a la gente, pero yo le veo muchas probabilidades o muchas posibilidades y efectivamente es uno de los mejores buscadores de cartas que hay, aunque a bote pronto puede aparecer que no. Hablo del Spoils of the Vault. Por un mana negro y a velocidad instantánea, con lo cual, Pantano, Spoils, ya está, solo dos cartas. Sucedería lo siguiente, revelamos cartas del top de nuestra biblioteca, perdón, antes de eso tenemos que decir el nombre de una carta, ¿vale? Revelamos cartas del top de nuestra biblioteca hasta que aparezca la carta que hemos dicho. Ponemos todas las cartas que enseñamos, la removemos del juego y la carta esta en cuestión la ponemos en nuestra mano y perdemos una vida por cada carta que hayamos mostrado. Pues si sale en la posición cuarta, pues perderíamos cuatro vidas y la robaríamos, ¿vale? Y exilaríamos las otras tres cartas. Lo entendemos, ¿no? El concepto es darle la vuelta, es nombrar una carta que no llevemos en nuestra baraja. Nuestra baraja es mono negra y decimos Lightning Ball. Pero, Mieff, ¿por qué haces eso, tío? Pues porque justamente estamos buscando formas épicas y alternativas de perder una partida. Pues con un simple pantano y un Spoils of the Bout, decís Lightning Ball en una mono negra y habéis perdido. Oh sí, Mieff, estás muy loco. Sí, tal vez, pero como decía el credo de los marines espaciales, solo los locos sobreviven y solo los que sobreviven pueden juzgar que es realmente la locura. Pero volviendo a nuestro vídeo, dejadme que os cuente una manera de perder con una única carta. Hablamos de tres, hablamos de dos, hablemos de una. También hay muchas posibilidades. Tal vez lo que os venga a la cabeza sean los pactos. Pues así de fácil. Empieza el otro, al final de su turno lanzamos un pacto rojo, el pacto del titán, ponemos un maravilloso gigante 4-4 que se va. Muy bien, empieza nuestro turno, mantenimiento, obviamente no tenemos 5 manas, perdemos. ¡Me muero de nuevo! O sea, ahí tenéis un ejemplo de que con una carta te puedes auto-kill fácilmente. Pero no estamos hablando de velocidad, no. Estamos hablando, o quiero hablaros de, cómo perder una partida y quedar como un señor. Y no molestar al otro y regalarle cosas al otro. Es más, y dejar tu mesa limpia completamente. ¿Queréis saber cómo? Bueno, que sepáis que hay múltiples opciones. Si investigáis un poquito por internet encontraréis un sinfín de... la gente va aportando sus ideas, otra gente las mejora, otra gente da más opciones, ahí lo que queráis. Yo he intentado ir un poquito más allá, girar un poco más la tuerca y hacerlo de manera que utilice al menos una carta de cada uno de los 5 colores, más una carta que no tiene color, más una carta multicolor. O sea, se ha utilizado... de hecho al final os cuento que he utilizado una roja, una verde, una blanca, una azul, una negra, dos sin color y una multicolor. Cogiendo todo el abanico de posibilidades. Deciros también que he utilizado pues también un cierto espectro de costes. He utilizado costes 0, coste 1, coste 2 y coste 3. Y a nivel de tipos de cartas, usarlos todos... bueno, podría. Yo en mi caso voy a utilizar criaturas, tierras, artefactos instantáneos y conjuros, cosa que está muy bien creo yo porque solo me quedan fuera tribales que se podría usar pero la forma que lo voy a mostrar queda como más bonita y me gusta más. Encantamientos, planes walkers y... ya no hay más, creo, ¿no? Sí, todo el resto lo utilizo. O sea, sé que voy a auto kill de manera elegante y como un señor sin molestarte, regalándote cosas y dejando mi mesa limpia para no molestar al que venga después. Dicho esto, os cuento cómo hacerlo, ¿vale? Venga. En primer lugar barajamos y todo eso, tenemos una baraja con 60 cartas, me parece muy bien, robamos nuestra mano inicial. Bien. En primer lugar vamos a utilizar una carta que seguramente conocéis, que es el espíritu guardián simiesco, si no lo sabéis, es un 2-2 por 3. Eso no nos interesa, lo que nos interesa es que tiene una habilidad de maná, que es que si lo exilias de tu mano te agrega un maná rojo a tu pool, con lo cual lo vamos a exiliar, ya la perdemos y sumamos un maná rojo a nuestro pool. Bien. La segunda carta, pues es el hermano mayor, es lo mismo, el espíritu guardián élfico, es lo mismo, pero en verde y nos da un maná verde, pues lo mismo, la exiliamos, para que no moleste, y nos tenemos pues un rojo y un verde en el pool. Con estos dos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a castear un instantáneo multicolor llamado manamorfosis. Nos da la posibilidad, o lo que nos hace directamente es añadir dos manás en la combinación de colores que queramos y robamos una carta, con lo cual mandamos el manamorfosis al cementerio, añadimos uno negro y uno azul y robamos una carta. Uy, qué casualidad, mira, esa carta que hemos robado, pues es una tierra que nos viene muy bien, una tierra que, de verdad, yo no conocía, la conocía hoy a la mañana y digo, pues me vale perfectamente para el vídeo. Excavación arqueológica o algo así viene siendo. Es una tierra que voy a bajar ya y voy a utilizar la segunda habilidad, la primera sería que nos da un maná incolor, está muy bien, pero la segunda me gusta más, que es por girándola y sacrificándola, me da un maná de cualquier color. Pues perfecto, venga, ya te vas para el cementerio directa y le voy a añadir un maná blanco. Hasta ahora estoy jugando sencillo, de hecho, o sea, la combinación de todas las cartas es bastante sencilla, no tiene historia. Bien, vamos a gastar, vamos a gastar, no, no vamos a gastar ninguno, vamos a usar la siguiente carta que habíamos robado de la mano inicial, que es una Tormoscript. ¿A quién no le cae bien una Tormoscript? ¿A quién no le mola una Tormoscript? La bajamos y la dejamos ahí porque mola. Ya saben lo que hace artefacto. Por cero la giramos, la sacrificamos y exiliamos todas las cartas del cementerio de un jugador. Bien. Por el maná azul lo vamos a gastar y vamos a jugar un portento. Bien, qué narices de cartas raras estás jugando. Bueno, no es tan rara que en Legacy se juega. Conjuro por uno que dice, mira las tres primeras cartas del top del jugador objetivo. Después devuélvelas en cualquier orden y puedes hacer que ese jugador baraje su biblioteca. Como no queremos molestar a nuestro oponente porque nos cae bien, vamos a mirar nuestro top. Y me es un poco indiferente lo que salga porque me voy a barajar. Porque sí, porque me molo. Acto seguido seguimos leyendo que ahora es lo que nos interesa a nosotros para esto y es roba una carta al principio del siguiente mantenimiento. Fijémonos, fijaros que pone roba una carta al principio del siguiente mantenimiento. No pone roba una carta al principio de tu siguiente mantenimiento. Como todos sabemos una palabra en el Magi lo cambia todo. En este caso vamos a robar una carta al principio del siguiente mantenimiento que será el mantenimiento del oponente. Bueno, dicho esto, te vas para el cementerio. Y nos vamos a gastar el mana blanco. En jugar aquí había muchas posibilidades pero mira, he querido hacerle un guiño a ese 3x1 mítico de toda la vida que nadie ha usado jamás. El Healing Slave. Un mana blanco instantáneo. El jugador objetivo gana 3 vidas o previene 3 puntos de daño, bla bla bla. El jugador objetivo gana 3 vidas. ¿Las queremos nosotros? No. ¿Para qué? Si nos queremos morir de forma elegante. Con lo cual se la vamos a regalar al oponente, 23 para el oponente y el Healing Slave al cementerio. Con el mana negro que tenemos en el pool, ¿qué vamos a jugar? Pues vamos a jugar otro instantáneo que es el Demonic Consultation. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una carta de antaño muy mítica, muy usada, de hecho está prohibida en varios formatos. Y dice, nombra una carta. Bien, yo voy a decir el Lugrof. Bien, ¿llevas Lugrofs en tu baraja ventada con las cartas que te quedan? No, no llevo ningún Lugrof. Entonces, ¿por qué lo dices? Porque estoy muy loco. Sigo leyendo, nombra una carta. Lugrof. Bien, remueve, perdón, Exilia viene siendo lo mismo, las seis primeras cartas de tu biblioteca del juego. ¿Vale? Me quedan 46. Y a partir de ahí empiezas a revelar una a una las cartas que te quedan hasta que aparezca la carta nombrada. Pon la carta nombrada en tu mano y remueve del juego todas las cartas que hayas mostrado. Coño, no llevo ningún Lugrof. ¿Sabéis lo que va a pasar, no? Pues que todas las cartas de mi biblioteca y el de Money Consultation, obviamente, se van al cementerio. Ya no tengo biblioteca. ¿Veis por dónde voy, verdad? Efectivamente, antes de que se acabe mi turno, voy a sacrificar la Tormoscript. La Tormoscript se va al cementerio, después salta la habilidad y se exilia todo el cementerio de yo, me elijo a mí. Obviez, te elijo a ti, rollo Pokémon. Y todo mi cementerio se va al tacho. O dicho de otra manera, no tengo cartas en mi mano, no tengo permanentes, no tengo cartas en mi biblioteca, no tengo cartas en mi cementerio. Está todo exiliado. Te cedo el turno, tío. Vas tú. Mantenimiento. ¿Recordáis que teníamos ahí una habilidad en el pool, en la pila? Efectivamente. Primer mantenimiento del siguiente jugador, salta lo que nos quedaba del portento. Tenemos que robar una carta. No tenemos cartas. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Efectivamente. ¡Que me muero! Me muero de forma elegante, creo yo, y como un señor. Y estas son las cartas, las simples cartas que he utilizado. La verdad es que no tiene ningún valor excesivo ninguna de ellas. Yo creo que 5 euros o 6 valdrá la que más. Pues ahí tenéis como, con una carta de cada color, dos cartas incoloras. Una de ellas artefacto y otra de ellas tierra. Y una carta multicolor, ya no hay más opciones. Podéis perder una partida de forma elegante y haciendo amigos. Es más, le regalas vidas al otro y esto. ¿Qué nos quieres contar con todo esto, Viez? Pues no lo sé. No sé qué queréis sacar en limpio, pero me ha parecido una cosa curiosa que compartir. Y aquí os lo dejo explicado en el vídeo. Muchas gracias por aguantar hasta el final. Espero haberos entretenido. Si se os ocurre que se os ocurrirá una manera también divertida y bonita de morirse. Original, por favor, no las típicas. Comentadla abajo y compartidla con todo el mundo y así entre todos nos haremos más sabios. Paz y amor para todos. Extraed mucho maná y os hazlo con sabiduría. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.